Tras los ataques en su contra, Nacho Quezano les responde de manera contundente a dos de los colegas con lo que convivió en la Casa de los Famosos. Parece que los ocurrido al interior de la Casa de los Famosos traspasó las pantallas de televisión y ahora se han desatado o continúan una serie de conflictos tras el término del reality. Nacho Quezano, uno de los finalistas, no dudó en pronunciarse en contra de los señalamientos que sobre su persona realizaron otros de los integrantes de la emisión como Ivonne Montero y Salvador Cervoni. Creo que es de un caballero defenderse, advirtió Quezano en el programa mexicano de televisión de primera mano, Imagen TV. El punto de Ivonne Montero se cae en el momento que admite que haría cualquier cosa por dinero. Que su objetivo ahí era ganar el premio y que nadie se iba a interponer y que iba a hacer cualquier cosa. Sentí que cuando a una persona la agreden, la mansillan y la difaman, esa personal del género, tamaño, la edad que sea, tiene derecho a réplica. Si tú crees que por ser mujer puede agredirte, difamarte. Aguanté millones de cosas. Continuó. La falta de respeto a Ivonne fue un pago con la misma moneda. Respecto a Salvador Cervoni, quien aseguró que Quezano obtuvo un protagónico en una telenovela porque tuvo una relación sexual con él. Productor Carlos Moreno, este último dejó claro que es algo inapropiado involucrar a otras personas, cuando su acusador en realidad fue el que falló profesionalmente. Se me hace una falta de respeto infinita. Mansillar el nombre de una persona que me dio una oportunidad laboral para la cual trabajé. Estudié seis meses lenguaje de señas. Pasé por un proceso, no voy a nombrarlo por respeto a él. Ensuciarlo en esta cosa es parte del juego sucios. Yo me presté a entrar ahí. Que ensucien a directivos de Televisa, no lo estoy de acuerdo, enfatizó. ¿Cómo terminó esa novela? ¿En qué estado llegó este sujeto Salvador Cervoni a ese llamado? Reveló. Hay 160 personas que lo vieron, lo que hizo, cómo lo hizo, en qué estado y de qué forma. De ahí puedo entender perfectamente por qué quiso matar dos pájaros de un tiro. Ensuciarme ahí dentro y ensuciar a esta persona por eso que pasó ahí. Nacho Quezano ahora está realizando su defensa pública y no teme enfrentarse con sus detractores y lo está haciendo tras su salida de la casa de los famosos.